Que me pasen una botella para olvidarte Porque no puedo de mi vida sacarte Ya he tratado de enamorarme de otra mujer Y cuando la miro a sus ojos se me refleja tu ser Dejaste tu esencia marcada aquí en mi piel Y no se digan tus besos tan perfectos y su hermoso sabor a miel ¿Y cómo le haré para olvidarte con un trago de tequila? Tal vez, tu cigarros voy a fumarme A ver si así se me quita este hambre De quererte y de amarte Y por buscarte Me perdí también Y seguimos avanzando Mi compa R. González Y puro LNM Estudios Siento Como la garganta arde recio por el alcohol Porque sigo tomando Esperando a ver a qué hora te olvido Porque no puedo tenerte Y con dinero puedo comprar tu amor Solo quedan recuerdos en mi mente ¿Y cómo le haré para olvidarte con un trago de tequila? ¿Y cómo le haré para olvidarte con un trago de tequila? Tal vez, tu cigarros voy a fumarme A ver si así se me quita este hambre De quererte Y de amarte Y por buscarte Me perdí también ¿Y qué hora te lessoné con un trago de tequila?